Mientras venía a la radio, escuchaba algunos números, algunos datos que se mencionaba sobre el tema del personal que trabaja, no solo en el municipio de Loja, sino en los municipios de la provincia. Y hay que analizar algunos elementos, mi estimado Carlitos y Ciudadanía. ¿Por qué quizás como que hay esa libertad para que los ejecutivos, en función de su decisión, decidan contratar más gente o no como tal? Es porque siempre he mencionado que también hay algunos vacíos normativos. A ver, miren, el 198 del COTAD establece que del presupuesto que el Estado Central le transfiera a los gobiernos autónomos descentralizados, a través del modelo de equidad territorial, de esos recursos, es decir, en el municipio de Loja, en el caso del municipio, 24 millones al año aproximadamente, el COTAD te dice que el 30% debería destinado a financiar el gasto permanente, es decir, el gasto corriente. Si hablamos de 24 millones, estamos hablando de unos 6, 7 millones aproximadamente. En lo que dice el COTAD, eso es lo que el municipio debería de gastar en personal, en gasto corriente como tal. Pero, ¿qué pasa con los recursos propios que genera el municipio? Con la recaudación tributaria, con todos estos elementos que sumarían un buen porcentaje, más allá de 40, 50 millones de dólares al año como tal en el municipio. De eso no te dice nada el COTAD. Sí, yo en su momento escuchaba una propuesta de un asambleísta de acá de la provincia de Loja, me parece que era el ingeniero Rafael Dávila, que él está trabajando en una propuesta con la finalidad de poder topar este tema, porque si bien el COTAD les regula a los municipios solo los recursos que le transfiere por parte del Estado, pero no los ingresos propios que generan cada municipio. Hablando de realidades, por ejemplo, cuando se aprobaba o se revisaba el presupuesto 2024, el que se aprobó, yo había hecho una revisión muy municiosa en este caso, de cuánto el municipio paga al año solo en el gasto del personal, tanto en el administrativo, los trabajadores y los técnicos que están contratados por servicios profesionales, que es un buen número, y la sumatoria de todo esto. ¿Hay eso que escribía un mensaje de que están pagando con factura? Sí, sí, hay técnicos que están contratados por servicios profesionales. Ah, perfecto. De hecho, por ejemplo, en la actualidad, para la actualización del POT, se contrató un equipo, no recuerdo, son cuatro o cinco personas adicionales que se contrataron, y entiendo que ellos están por servicios profesionales como tal. Y revisábamos nosotros en ese entonces, por ejemplo, que son cerca de 37.2 millones de dólares que paga al año el municipio, solo en sueldos y salarios. Si ya le sumas lo demás, los servicios básicos, internet, y todo lo que necesita el combustible, y toda esa situación que necesita el municipio para poder operar como tal, obviamente el monto va incrementándose. Y esa es una realidad, me parece que ese candado, o revisar esa parte que está suelta en la normativa, es fundamental para que se pueda limitar. Y hay un tema fundamental, Carlitos, que a veces quizás mucho, o quizás no se lo habla, sobre todo en procesos electorales, pero hay que decirlo en realidad. Sí, mira, cuando termina una administración y empieza una nueva, claro, muchos ciudadanos tienen la aspiración de poder llegar a un espacio, sí, de poder trabajar en el sector público, pero cuando siempre ha llegado la ciudadanía, nosotros, yo en lo personal siempre he manifestado algo. Preguntémonos qué queremos de la institución, qué queremos de una junta parroquial, de un municipio, de un gobierno provincial. ¿Queremos la obra pública, o queremos un espacio de trabajo? Es sencillo, si queremos un espacio de trabajo, sí, entonces después no pidamos obra pública, porque contratar más gente, obviamente, los pocos recursos que tienen también se van en esa situación. Lo fundamental es que cada institución, mientras más reduzca el gasto corriente, sí, puedas liberar recursos para hacer obra pública. Y eso a la ciudadanía quizás, hay que decirle a veces, no es tan sencillo, porque la gente no te comprende en esas situaciones, pero me parece que es fundamental ir analizando, ir concienciando esta situación. Porque, mire, lo irresponsable, y es lo que nos dice por acá un amigo Fabián Carrión, dice, recuerde que en diciembre hubieron 150 jubilados, y esas partidas, en vez de eliminarlas, el alcalde las utilizó para poder ingresar a su cuenta. O sea, ese es el tema, ¿no? Con el jeo bailón empezó una gestión, ¿no es cierto?, que venía dilatada, realmente hay que darle el mérito a la alcaldesa Piedad Pineda, ella fue la que redujo, porque hay que recordar que el doctor Castillo ha sido el más irresponsable de todos los tiempos, ingresando 750 personas en su administración, sobre todo cuando le venía la revocatoria, ahí ingresó un montón de gente, 750 personas. La alcaldesa Piedad Pineda, de manera responsable, hizo una reingeniería, y, digamos, parte de esa consultoría, la tomó también Bailón, fueron jubilando a personas en función de los temas, y Bailón también hizo algunos concursos de manera irresponsable y fue ingresando, ¿no? Dejó un poquito, luego también la alcaldesa Picoita continuó con esa consultoría, ese plan de jubilaciones, pero ahora, de sopetón, de acuerdo a este dato que nos pasa don Fabián Carrión, dice hubieron 150 jubilados y esas partidas nuevamente, o sea, la jubilación era la oportunidad, Lenin, para quizás ir de a poquito ordenando las cosas en el municipio. Sí, mira, y se me viene a la memoria un tema que no recuerdo en qué mes exactamente, en su momento, se nos planteó al Cabildo que se le apruebe un cambio de, un traspaso de una partida de un departamento a otro, y, por ejemplo, solicitaban que había una partida en UMAPAL, que ya no la estaban utilizando, que ya no era útil en su momento, y que esa partida se la pueda pasar a promoción popular, y nosotros mencionamos este tema, o sea, si es que ya no se la necesita en UMAPAL, más bien que se inicia el proceso de cerrar esa partida. Exactamente. No hay necesidad de que vaya a otro departamento. Ahora, hay unos temas que hay que analizar, por ejemplo, en la actualidad, cuando se conversa de diferentes problemáticas que tiene el municipio, quizás hay departamentos en los que sí se necesita reorganizar para poder lograr que exista un poco más de personal que sea más eficiente en muchos temas, porque a veces el personal puede estar acumulado en un sector y donde realmente puede hacer falta, no lo existe como tal. Entonces, me parece que ese es un trabajo que sin duda alguna tiene que realizarlo de parte del Ejecutivo, de parte del Alcalde, con toda la información que manejan ellos, ellos conocen a profundidad cómo está distribuido, cómo está asignado el personal para ser más eficiente, pero el problema que tenemos, y no es un problema nuevo, es un problema, como tú lo mencionabas, Carlos, desde hace mucho tiempo atrás, y eso obviamente te permite que reduzcas el presupuesto y no tengas para generar obras. Pero, en cambio, si tenías ya, o sea, si ya jubilaron, si ya jubilaron, que es el caso que le pasó a Patricia Picoy, por eso le aparece con menos personal, ya tenía que dejar allí y funcionó el municipio con menos personas, ¿no es cierto?, cuando no se ocuparon, pero viene el alcalde, en cambio, Quesada, y ocupa esas partidas, y volvemos nuevamente al proceso de irresponsabilidad. Y Lenin ahí, sumándole, perdón que lo interrumpa, sumándole de que, por ejemplo, la licenciada Patricia Picoyita lo que hizo es unificar el tema de que, o sea, quitar a los directores departamentales, solo se quedaron los jefes, porque cumplían las mismas funciones, y hoy por hoy vemos que la actual administración volvió con eso, a tener jefes y directores, cosa que, obviamente, si hay una duplicidad de funciones, no deberían seguir, este, dando esas partidas, sin embargo, las dan. Y hay un mensaje por acá que dicen que va a haber cambio en matriculación si el jefe es familiar del alcalde, Franco Quesada, muchacho recién graduado y sin experiencia, y ese es otro problema. Hay familiares del alcalde, y ustedes como concejales lo conocen muy bien, que están trabajando en el municipio, y sin embargo, no han hecho absolutamente nada. A ver, decir que conocemos que si son familiares o no, entiendo que el centro de matriculación, él fue, estuvo en talento humano, obviamente, entró con el alcalde. En su momento, me parece que incluso con la comisión de fiscalización un poco revisábamos estos temas. Usted sabe que la normativa establece hasta qué porcentaje o hasta qué grado de conseguinidad y de afinidad se pueda plantear como que para ver si el alcalde o cualquier ejecutivo de cualquier institución está incumpliendo, ¿no? En su momento, revisamos un poco esa situación, desconocemos el parentesco que podría haber, pero en su momento se revisaba de acuerdo a lo que dice la normativa y me parecía que no se estaba incumpliendo con esa situación. Sin embargo, a ver, hay un tema fundamental. Sí, en su momento, por ejemplo, en la administración de la alcaldesa Picoita, incluso mucha gente que fue de planta, que fue de nombramiento, más bien a ellos les nombraron como directores. Entiendo que buscó la gente que estaba en el municipio que tenía un poco de más experiencia y a ellos les asumió, les dio la responsabilidad de que asuman las direcciones de cada departamento, lo cual me parece interesante. Ahora, claro, esos temas, usted sabe, Carlitos y Karina, que son espacios de libre, normalamiento y remoción. El alcalde tiene esas dos posibilidades. Pero caería ahí en un incumplimiento si se llega a comprobar que hay una prohibición, porque por ejemplo el caso de la nuera, que siempre ha sido un tema que dicen, bueno, no es mi nuera, ahí ha sido un tema complejo. y ahí por ejemplo si cae en la prohibición. No habrá una unión de hecho. Claro, mira, para comprobar eso necesitas eso, a ver, puedes comprobar que hiciste una unión de hecho. Vamos con una comunicación, por favor, 2725-400, adelante. Muy buenos días con todos ustedes. Yo pienso que están, o estoy equivocado yo, pero sería bueno averiguar cuando una persona, un empleado, se jubila, esa partida no pueden usarla hasta que no devenga el monto de jubilación. Yo creo que el panelista debería averiguar o hacerse asesorar bien. Muy amable. Sí, mire, hay muchas cosas o muchos vacíos legales, ¿no? Y que seguramente habrá que verlos. Y le pedía su criterio también respecto de este tema de los obreros que hubo la semana anterior, porque mire, ahora nos acaban de enviar y es un tema que nos preocupa. Lo mismo que sucedió con el contrato de internet, que no lo habían renovado, pasa con el tema de combustibles y hoy nos acaban de reportar que no hay diésel en el municipio de Loja. Por lo tanto, no se pueden mover los vehículos. 2725-400, adelante. Buenos días, Carlos, Karina, estimado Lenin, le saluda nuevamente Milton Canufo. Este, mira, este, con el tema del municipio, con el asunto del personal, es un problema que viene llevando durante mucho tiempo atrás. Un gran error, un gran error que cometió el exalcalde Jorge Bailón, ¿sabe cuál fue? dar nombramientos a coordinadores, dar nombramientos a jefes departamentales. Entonces, por ejemplo, imagínense usted cuando una persona no está en capacidad de llevar la gestión en un departamento o unidad, una persona con nombramiento, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente, pues, avalerse del trabajo de otras personas. Entonces, son sueldos realmente altos que el municipio está devengando por parte de una irresponsabilidad. El exalcalde Castillo también llamó a un concurso de méritos, entre comillas, digo concurso de méritos, y al igual que un concurso de méritos que se llevó a la administración del Senado Bailón, lo cual fue un desastre. Se evidenció que muchas personas incluso ganaron los concursos con más del 100%. Entonces, imagínense, por ejemplo, no se tuvo la oportunidad incluso a la misma gente del municipio de participar en esos concursos. Yo, personalmente, fui descalificado de la mayoría de los concursos de méritos. Supuestamente porque no tenía la experiencia, porque no tenía el perfil profesional, y dentro de los perfiles decía administración de empresas, y mi título era administración pública. me descalificaban de toditos. En uno que llegué saqué 92%, no iba a competir con los compañeros que sacaron el 100%, pues no sé, tanto, pues, como ellos estaban acostumbrados a ganarnos. Entonces, mire, Carlos, Lenin, ese es un problema suscitado en base a un tema netamente político, en donde politizaron a la institución a tal punto de que siquiera un 40% del personal está ingresado sin injerencia política. Entonces, es un gran problema. Hoy en día nos vemos en el problema, por ejemplo, de que algunas personas no están en la capacidad de rendir sus puestos, y son las secretarias que tienen el mayor conocimiento y les asesoran. entonces, ahí hay un gran problema y la reingeniería que usted se refería, Carlos, en ese tiempo, no hay ninguna reingeniería en el municipio. La reingeniería involucra que se tenga que observar incluso el orgánico funcional, cambiar absolutamente todo. El modelo de gestión sigue siendo jerárquico y no ha cambiado para nada. Eso no más, se sigue llevando la administración tradicional. Un saludo, Lenin, un saludo, Carlos. Muchísimas gracias. Sí, sí, y concuerdo con Milton, un saludo. El modelo sigue siendo el mismo, o sea, no es que se ha generado cambios que te vayan a dar resultados diferentes, eso nosotros siempre lo hemos mencionado, y sí necesitamos ir cambiando, no solo en ese tema, en muchos temas más adicionales que me parece que son importantes cambiar el modelo de gestión sobre algunos temas. Volviendo al tema, mi estimado Carlitos, por ejemplo, el tema de los trabajadores, sí, de hecho, mira, hay sanciones ya que ha establecido en este caso el Ministerio de, de, de trabajo, sí, al municipio, han habido multas que se han establecido, porque hasta cierto punto el municipio quizás no ha cumplido con algunos procesos, por ejemplo, la semana, me parece que fue el martes, el lunes, se reúne el alcalde con, con un grupo de, de los trabajadores llegan a acuerdos, y, y lo que los trabajadores siempre reclaman es todas las herramientas que se necesita para ellos poder trabajar. Ahora mismo no tienen combustible, Lenin, y acabo de ver el proceso, o sea, imagínense, recién el proceso está en el portal de compras públicas, o sea, prácticamente están sin gasolina, hasta que terminen de hacer ese proceso, prácticamente el municipio no podrá moverse, no hay diésel, nos acaba de reportar un amigo obrero. Sí, y mire, por ejemplo, volviendo al tema de los obreros, la indumentaria o la ropa que se necesita se la debió de haber planificado, comprado con anticipación, sí, y ahí sí hay responsabilidades, ojo, y no solo, por ejemplo, en el tema del combustible, por ejemplo, nosotros otra vez estuvimos revisando, fiscalizando un proceso, por ejemplo, de una obra en una parroquia, la cual se cayó, se paralizó, porque estuvo mal calificada por parte de funcionarios del municipio, por la asesora, básicamente, que es ahora la encargada de... Bueno, en realidad, por la comisión que califica las ofertas como tal, y eso hizo que esa obra se demore y para que se vuelva a subir más allá de seis, siete meses como tal, entonces, me parece que sí, en el tema del portal de compras públicas, esos temas no están caminando como tienen que caminar, y lo del combustible, por ejemplo, me parece un problema muy complejo, sí, una vez ya no sucedió, mi estimado Carlos, y en su momento yo tuve, no una discusión, pero sí un reclamo muy fuerte en su momento al director administrativo, porque resultaba que, por ejemplo, en Vilcabamba teníamos un camión, sí, que brindaba la recolección de basura, quizás en los barrios de las parroquias donde no puedan llegar los carros recolectores de basura por el volumen, la amplitud, por ejemplo, Quinara, Palmires, Aguaico, en el puente no cabe un carro recolector de basura, entonces, había que hacerle un camión un poco más pequeño, pero resultaba que no había llantas para este carro, entonces, me decía el director administrativo, es que la administración anterior no dejó nada para, luego hermano, pero llevamos ocho meses, o sea, si en ocho meses no hemos comprado un par de llantas para un camión que da el servicio de recolección de basura, o sea, ¿para qué estamos todos? O sea, justifiquemos, porque un par de llantas que en ocho meses no seamos capaces de comprar, imagínate dónde vamos, entonces, son problemas que sí, se ha tenido sobre todo en el tema de quienes manejan o hacen el tema de la contratación pública ya no es el primer problema, son algunos problemas, de hecho, muchos temas se han paralizado, se han estancado por esos mismos procesos, de que no ha habido un manejo eficiente en el tema de la contratación pública. Claro, un mensaje dice la ineficiente unidad de seguridad ocupacional del municipio a través del coordinador y técnico de la planta es quien debe poner en práctica las disposiciones del decreto ejecutivo 2393, implementos de seguridad, ropa de trabajo, riesgos en los puestos de trabajo y precisamente nosotros escuchábamos a una funcionaria del, a un funcionario del municipio que decía, pues, les decía a los trabajadores si hay matriz pero está mal hecha, lo mismo que nada. Entonces no entendemos hasta ahora por qué esa persona ya no está fuera del municipio porque debería estar por ineficiente. Decir el mismo, reconocer el mismo que está mal hecha una matriz, por favor, Lenin, imagínese lo que está pasando ahí en el municipio así como los otros que fueron de manera muy abusiva a amenazar a los funcionarios, a los trabajadores. Obras públicas o mapal, deberían estar fuera. Deberían estar fuera. Sí, y de hecho eso le comentaba a Carlos, nosotros también incluso cuando se analiza o se mantiene reuniones para revisar cómo está el tema de proyectos en las parroquias, de ejecución de las parroquias, sí vemos algunos nudos, algunos cuellos donde hay responsables. El alcalde conoce de aquello pero vemos el alcalde le llama la atención esa reunión. Le llama la atención pero no toma decisiones, me parece que ahí está también un problema principal porque a la final si ya tienes sectores donde la gente te está fallando no una vez, dos, tres veces ya es potestad también del alcalde decir bueno voy a tomar correctivos y voy a cambiar donde tengan que cambiar. No, y el alcalde lo dijo públicamente, dijo ya les he dado varias oportunidades, o sea cuántas oportunidades más quiere darles. Él lo dijo públicamente. A ver, y hay un tema principal, ¿quién termina pagando las consecuencias de eso? No es el municipio como tal, es la ciudadanía, sí, por muchos temas, vamos al caso de Cimar, hasta el día de hoy no se toma una decisión, sea para dar continuidad al llegar a un acuerdo con la empresa o sea para plantear la terminación unilateral. Y gran parte de eso es responsabilidad también del director de obras públicas que está en una especie de capricho con esa empresa, hay que decirlo frontalmente. Mira, hay mucha información, muchos elementos que van y vienen, sí, pero en realidad hasta el día de hoy no se ha tomado una decisión concreta con respecto al tema. ¿Quién termina pagando las consecuencias de eso? La ciudadanía que vive en Rosal, en Sacayetano Bajo, en Las Pitas. Le voy a dar un dato porque esto le sirve a usted para fiscalización, de ese buenos días, si recién hace unos días pagaron el anticipo de combustible, ahí está el robo que hacen del combustible en mecánica y nadie dice nada, todos se quedan en silencio, hay un grupo de mañosos del combustible y si denuncian reciben amenazas, que es el otro problema que ha existido desde hace tiempo, ¿no? Cómo ordeñan a muchas de las máquinas, de los tanqueros, etcétera, y no ha existido un control, ¿no? Videos, inclusive, hay personas que han pasado respecto a ese tema, pero no se toman los correctivos a lo interno. Ojalá puedan también ustedes abordar este tema en la Comisión de Fiscalización. Sí, mire, y con respecto, por ejemplo, al tema del combustible, nosotros hemos estado dando seguimiento porque ya desde hace algunos años atrás nosotros habíamos visto algunas acciones que no son las adecuadas, por ejemplo, con el tema del manejo de combustible, claro, quizás estábamos en otros espacios o éramos mucho más jóvenes, estábamos involucrados tanto en la cosa pública, pero sí nos hemos percatado de que en la medida es posibilidad de dar algunos seguimientos con respecto a algunos temas también para garantizar que se cuide, porque obviamente también a veces puede pasar y ha sucedido no solo en el municipio, en muchos sectores donde, por ejemplo, el combustible se fuga, se desaparece, y a la final quien termina perjudicándose es la ciudadanía. Miren, en su momento yo recuerdo, parece que fue en el mes de agosto, septiembre del año pasado, por ejemplo, hubo una máquina en la parroquia de Quinara tres, cuatro días paralizado porque no tenía combustible, ¿sí? Increíble. Imagínate. Y son cuatro días menos para las parroquias rurales. Son cuatro días menos para las parroquias. Claro, en su momento nosotros exigimos que la máquina devuelva esos cuatro días que no trabajó, pero al final esos cuatro días se los pudo haber aprovechado para trabajar ahí y que la máquina vaya a otra parroquia. Cambiemos de tema, Lenin, porque ese tema lo quiero sobre todo comprometer. Hay una reclamación que la hizo y debo decir la persona, ¿no es cierto?, el autor de quien hizo esta denuncia, el doctor Giovanni Anguizaca, ¿no? Él fue ex concejal rural también y Giovanni Anguizaca ha venido denunciando el tema de que el municipio no está cumpliendo con el compromiso en la vía Billonaco, Taquil, Santaco, Chuciribamba. Están por llegar o han llegado ya a un sector de Taquil, ¿no?, Taquil Centro y no hay las obras de alcantarillado que se comprometió el municipio de Loja. Si no hay esas obras, la empresa amenaza con dejar ese lado y dejarla para después, o sea, no, ellos van a seguir avanzando porque ellos tienen un cronograma de trabajo. Si el municipio no cumple con su parte, el gran perjudicado va a ser el centro de la parroquia Taquil que usted sabe que está bastante complicado. Como a usted le corresponde, quería ponerle ese tema que seguramente interceda sus buenos oficios con el alcalde, con la prefectura para ver qué se puede hacer. Sí, a ver, en este tema puntual nosotros mantuvimos una reunión con el presidente de la junta parroquial, con el prefecto, incluso con el administrador y el fiscalizador del proyecto de lo de la vía y también una reunión con el alcalde. No sé cuál es el problema y lo único que está haciendo falta ya es la firma de un convenio en realidad entre el municipio y el gobierno provincial porque el municipio actualmente de la tubería que tuvo en Bodega entiendo que es ya dispuso ya separó lo que se necesita para poder ubicar en ese sector. No ha salido. El municipio ya tiene la tubería disponible. Lo que hace falta es ya en este caso generar el convenio firmar el convenio para poder ya dar paso a lo que se plantea. No recuerdo el dato exacto pero entiendo que se llegó a un acuerdo entre el gobierno provincial y municipio y el municipio da la tubería y quien coloca es la misma compañía como tal. Sí, sí, sí. Pero en cambio la otra parte no ha existido. Déjeme ir con una comunicación por favor Ingeniero 2725 400 adelante. Muy buenos días Carlitos. Una preguntita para el señor concejal a cuál a él le corresponde lo de lo rural acerca de las de la legalización de tierras en sectores como Vizcabamba, San Pedro, todos los lugares que solo van hacen reuniones socializan y ahí queda. Algo verídico que puede ser no sé en qué avance van. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir luego con ese tema abordemos este tema que a mí me llama la atención es decir por un papel están al ladito el ingeniero Mario Mancino y el licenciado Franco Quezada hombre pásense tómense un café aunque se hayan los bajos del gobierno provincial pero hay que firmar rápido ese papel porque de lo contrario la empresa amenaza a conseguir hacia adelante ¿no? De hecho este tema justo el jueves de la semana pasada lo conversamos de nuevo con el presidente Taquiel con el alcalde con los técnicos de UMAPAL de hecho este fue un motivo que generó que el alcalde llame la atención a sus técnicos y él solicitó el día viernes ya reunirse con el prefecto para ver qué está pasando con el convenio porque los materiales ya los tiene el municipio en este caso eso nos da por un lado tranquilidad porque si se diría que recién el municipio los va a comprar tendría que ser un proceso solamente solamente falta firmar el convenio y movilizar y movilizar la tubería que ya está separada para ese tramo como tal entonces si hemos estado dándole seguimiento a esta situación con respecto a lo que llamó el amigo a ver hay dos temas puntuales la legalización de tierras en las parroquias es una necesidad de todas las trece parroquias y del cantón hay una ordenanza a la cero veintinueve que estuvo vigente parece que se aprobó en el dos mil veintiuno pero esta ordenanza si te generaba o te pedía muchos documentos o muchos requisitos que era muy difícil que la gente pueda cumplir actualmente esta ordenanza se está reformando si quiero mencionar aquí hay algo la ordenanza ya pasó el primer debate yo participé en una reunión de la comisión de planificación porque en esta comisión está el proyecto ya se generaron algunas observaciones sin embargo los técnicos del ejecutivo en este caso hicieron algunas observaciones con respecto a este tema y ellos todavía me parece que no pasan las observaciones aún ellos tienen algunos puntos de vista diferentes para ya generar el informe que regrese a cabildo del segundo debate este proyecto yo considero con las propuestas planteadas y con las reformas que se está haciendo dicho sea de paso es una reforma que la planteó el compañero Miguel Castillo si vemos una reducción de muchas trabas y muchos requisitos y le dan mayor facilidad para que la gente pueda legalizar para darte una idea mira con esta ordenanza en su momento al municipio entraron cerca de 80 trámites para legalización de tierras y solo se legalizaron cerca de 3 o 4 entonces si había un problema en la norma te pedía algunos requisitos muy complejos por ejemplo un acta de colindantes firmada y resultaba que los colindantes los unos ya habían fallecido o están en el exterior o no tienen contacto y no les quieren firmar entonces eso se convirtió en una traba muy grande para que la gente pueda legalizar los predios que nunca han tenido un título de propiedad ojo en las zonas urbanas una última inquietud que le viene desde los obreros y ojo Karina porque esto sería gravísimo también mire dice están notificando a los trabajadores por no trabajar el viernes y el lunes aunque el alcalde públicamente dijo que no habrá represalias ya lo están notificando y eso es grave una notificación exactamente háganos llegar por favor alguna notificación al amigo que nos escribe háganos llegar alguna notificación porque sería gravísimo que el alcalde por un lado muestre la miel y por otro lado el garrote no no pues está grave porque a mí me parece que cuando ya se llega a este tipo de temas ya les explicaron legalmente que es en base a un reglamento que ellos se acogieron a esta medida de brazos caídos quizá no lo conocía incluso el propio procurador entonces sería ilógico el tema de que ahora los estén notificando a todos los trabajadores si mira sería bueno que nos hagan llevar una copia el día de ayer nos llegó un poco de documentación por parte del gremio de los trabajadores nosotros la estamos revisando pero sería bueno en este caso estas notificaciones si les ha llegado que nos la hagan llegar también para ver en función de qué nosotros no conocemos a profundidad cuáles son los acuerdos en los que se comprometió el alcalde en esta reunión no conoceríamos de qué se daba esta reunión pero sí sería interesante revisar esa información perfecto mi estimado concejal bueno vamos a ir a la pausa comercial ¿verdad? ¿verdad?